Hola gente de YouTube, si bienvenidos a un nuevo video para el canal, este va a ser del reward de Skarner Vamos a probar como nos va el día de hoy Y a ver también como le digo, a ver lo que son sus nuevas habilidades Ya como le digo, implementaron ¿Cómo se llama? Implementaron como le digo lo que son nuevas habilidades Ya que le metieron un reward, vamos a leerlas, la pasiva Los ataques de Skarner, tierra desgarradora, avasar y empalar Aplica acumulaciones de temblor Durante 4 segundos Con toda acumulación de temblor, los enemigos reciben 7% De la vida máxima como daño mágico a lo largo de su duración Ok, en pocas palabras Con las habilidades aplicamos lo que es temblor Entonces si seguimos, bueno si aplicamos lo que es temblor Y luego atacamos más de 3 veces Con lo que son las acumulaciones Bueno, 3 acumulaciones de temblor Vamos a meter lo que es daño Aparte esto de vida máxima Obviamente que va a ser daño mágico, no daño verdadero Pero igual mucho ojo Lo que hace la Q es primero Skarner agarrar una roquita El cual nos va a aumentar nuestro daño de los autoataques En cuanto a esta roquita tenemos ¿Cómo llamarlo? 3 autos Los pegamos Lo último va a ser un auto, creo que potenciado más o menos Y luego aparte tenemos otro ataque Que es en lugar de, bueno En lugar de cuando agarramos la roca En lugar de estar pegando auto, auto Podemos simplemente dar otra vez a la Q y lanzarla Eso nos viene muy bien si queremos acortar distancias O simplemente queremos rematar al oponente Pero yo ahí lo dejo Bien, con esto agarramos lo que es la roquita Y ahora simplemente vamos a intentar quitear lo que podamos Para recibir menor daño posible de los ¿Cómo se llama? Del jungla Y como le digo, del rojo O de la mejora red Y como le digo, sigamos Y como le digo, vamos a quitear Y como le digo, sigamos Y vieron, pues no está mal Aparte ahí se ve que está pegando lo que es la acumulación Y como le digo, nada, nada mal Vamos como le digo, a seguir acabando con lo que es Este oponente Y continuemos Vámonos ahora a lo que son los rocosos Ya luego hay que irnos a la midlaner Ya que ya quiero gankearlo Como se llama lo que es a nuestro midlaner Vamos a seguir Y por lo visto la W es una habilidad Que ralentiza Lo cual no está nada mal Porque esa ralentización no viene muy bien Para lo que son los gankeos Aunque lo más crazy de Skarner Más que su... ¿Cómo decirlo? Lo más aquí de Skarner Más que su W es la E La E de Skarner está como le digo bien crazy Vámonos de aquí La top lane va bien Me preocupa que lo gankeen Pero es probable Quiero gankear lo que es la midlaner Pero no se va a poder Aparte en 2 mil líneas hay presión Vamos a brichar para lo que es farmear Aparte también estamos como le digo Intentar trackear lo que es el jungla Pero va a ser un contra gankeo Pero al momento tenemos que Hiper pushar lo que es la W Como si no hubiera un mañana Y también hay que intentar como le digo Quitear lo que podamos A lo mejor hay ocasiones Que a lo mejor no vamos a poder Quitear al 100% Pero como le digo hay que hacer lo que podamos O sea Ya tenemos el nivel número 3 Veamos si podemos sacar un gankeo En la top En la top habría que diviar Y también en la midlane Vámonos simplemente a lo que es A... A hacernos el siguiente campamento Para que lo que es el midlane Tiene mucha prioridad Y también en la botlane En cuanto a las 3 líneas Tenemos lo que es mucha prioridad Así que muy probable que Noctur Haga un gankeo Pero no se como le digo en donde Y esta es la habilidad Como le llaman de Skarner La E Ah si Bueno atraviesa lo que son las paredes Para hacer una embestida Y esta embestida como le digo Si esta muy bien y muy nice Ok por lo visto Van a hacer un rebote Podemos gankear lo que es La botlane Como le digo Van a hacer como un rebote Vámonos de aquí Miren Podemos como le digo Atravesar lo que son las paredes Lo cual como le digo Nos viene perfecto Fallamos Pero como le digo Hay que practicarlo Lo que es mucho El movimiento Es como le digo Mucho ojo sinceramente Mucho cuidado en cuanto a eso Vamos a pingar que vamos a ir Ya luego nos terminamos De hacer lo que es el grompo Vamos simplemente como le digo A seguir farmeando esto Lo único malo es que se me cago Sin sumos ya valimos Vamos luego por aquí A ver con esto lo alentizamos No pasa nada Sacamos una roca Y se la lanzamos Ahora si vámonos de aquí Mira lo que es el grompo ahora Vamos a colocar lo que es un guard Como le digo de una vez Por si acaso El intento de gankear Como le digo Estuvo muy mal de nuestra parte Pero si hizo lo que se pudo Queremos hacernos lo que es Como se llama el rocoso Digo el primer escurrizo Vamos a famiarlo Ya que los escurrizo Son muy importantes Lo más probable es que esté En top lo que es El jungla enemigo Una vez lo he visto Que a lo mejor Nocturne puede que esté En torno a la top lane Vamos a hacernos esto Lo que es como se llama El otro midlaner Sabe que tenemos presión Por eso no avanza Lo que es Kaisa O a lo mejor ya lo mandó A base lo que es Nuestro compañero Pero no pasa nada Vamos a seguir Mientras como les digo Hay que hiper pushar Y hiper farmear Como sin número mañana Que ahorita me voy a dar Un poquito igual Lo que es kitear Obviamente que también Tener ventajas de vida Es importante Pero como ya estamos Un poquito más fuertes Podemos permitirnos Recibir un poquito daño Del grompo Y miren así Vamos a lanzar Lo que son las rocas Y está como les digo Pues nice Pero yo hasta ahí lo dejo A ver tenemos dragón Podríamos ir a lo que es La midlane No mejor hagamos ya El back de una vez Tenemos también Lo que es dragón Pero no tenemos Lo que es visión Necesito cambiarme También lo que es el trinket Voy a llevar Lo que es guantelete De hijo de hielo Y aquí queremos Como les digo Lo que es ralentizar Vamos a cambiar también Lo que es el trinket Por alento del oráculo Podríamos llevar Incluso dos pingguards Para qué Ni yo lo sé A lo mejor Vamos a ir a lo que son Hacemos las bacolitas También podemos A llevar lo que es Avarus Aria y la lleva Consiguiendo lo que es La presión de línea Terminamos de hacernos Lo que son Los pingpuchos Y nos vamos No hay que ir A la top lane rápido Va a haber acción Como les digo Hay que correr a la top lane Vamos a pinguear Que vamos a ir Como les digo A la top Porque va a haber acción Y si hay acción Pues hay que ir chicos Esto por acá Le pegamos un rocazo Simplemente para desgastarle Vámonos de aquí Ahora hay que hacernos Lo que son los campamentos Al menos como les digo Le bajamos algo de vida Oh muy buena Lo que es la bot lane Como les digo Muy buen equipo Ya luego no hacemos Lo que son Las bacolitas Lo más probable Es que se vaya a hacer Lo que es el dragón De momento vamos a regenerar Lo que es vida Con los campamentos Como les digo Vamos a hacer como digo Esto y como digo Hay que regenerar Lo que podamos de vida Ya luego no hacemos Las bacolitas Una vez que tengamos Como lo que es vida Ya que si no tenemos vida Pues no nos conviene Como digo Hacernos las bacolitas Simplemente vamos a terminar Hinteando Y pues eso no va a estar Como digo chido Pues XD con lo que es K Se terminó como llama Rotando la top lane Y se como digo Nada Y se como digo Simplemente sigamos Ahorita ya no puedo Hacerme lo que son Las bacolitas Por desgracia Porque ya no puedo Hacérmelas Porque esta Kaisa En torno a la top Y también la mid lane Podríamos aprovechar Lo que es la presión Para a lo mejor Hacernos el objetivo Pero creo que está Complicado sinceramente A ver no está mal Lo que es el jungla Sacó un aquí Y lo otro vamos a hacernos Lo que es el objetivo A ver pero creo que Mejor voy a ir a la mid lane Bueno esto por acá Esto por acá Lo hago como digo Muy mal Creo que a lo mejor Ahí se la marca Pero como digo Lo que es Las entradas Las hago demasiado Demasiado mal Igual cualquier Con Skarner Hay que aprender Como digo Utilizar lo que son Los El terreno Vamos ahora A bajarnos Lo que es la bot lane Vamos a tener cuidado Con lo que es Noctur Que está con vida Lo que es Noctur Vámonos a lo que es el dragón Igual no debería como digo Irme a dragón Si no tenemos presión de líneas Pero vamos como digo Echarle un vistazo Que no tengo como digo Iría si Noctur Va a estar en el dragón O no Y es mejor como digo Echar un vistazo Como extrañaba Las canciones También podemos Con lo digo Ir Quiero irme a dragón Pero no me lo quiero hacer Solo Tengo que sacar algo De la ¿Cómo se llama? De la mid lane De la bot lane Pero yo como Lo juego medio agresivo Eso es lo que no me gusta Tampoco me gusta Como se llama Lo que es la de Skarner Porque hay que Como digo Tantearla muy bien Un simple error Nos puede como digo Costar lo que es la partida Vámonos de aquí Tengo que sacar Yo lo que es objetivo Pongo que sacar Dragón o Bacolas ¿Cómo le voy a hacer? No tengo ni idea Y también hay que Como digo Seguir farmeando Ya que creo que Nocturne nos va a sacar Un poquito más adelante Lo que es en cuanto farmeo Ya vamos como digo Farmeando de una vez Terminamos objetivo Luego a lo mejor Volemos a ayudar Lo que es la bot lane Pero que de momento Nos va muy bien Porque las líneas Van ganando Pero si las líneas No fueran así de bien Ya veremos como digo Perdido Simplemente para ser Muy malo Lo que son Los ganqueos Vamos a hacer esto Por acá Vieron Se nos complica Lo que es sacar La E de Skarner Para cumplir una disculpa Igual pero también Skarner no es como digo Wama al campeón También Skarner como digo Rifa Vamos a ver Que está pasando En la bot lane Ok va a ser El back Lo que es Pike No está nada mal Como les digo Vamos a sacar Lo que es la roca De una vez Simplemente metamos Puro rocazo Como si no Mañana Ahorita tenemos Lo que es El nivel 6 O la R Nada mal Vamos a seguir Mientras Esto por acá Ahorita lo que es El enemigo Va a sacar Lo que es Dragón ¿Por qué? Porque no tenemos ¿Cómo se llama Lo que es la mod lane? Vamos a seguir Esto por aquí Esto por acá Vámonos a contestar Lo que es Esto con lo otro Y no alcanzo A llegar Como les digo Hasta allá Al menos Le cancelamos Lo que es El back No llega La R Como les digo Cancelamos Back Lo cual No está nada mal Podemos incluso Hasta desviar Vámonos De aquí Creo que sí Me voy a ir A las bacolitas Voy a dejar ahí Que Ari Haga de la suya Otro como les digo Vámonos a las bacolitas También está El ¿Cómo se llama? El cangrejo A ver El cangrejo Es un buen objetivo Vamos a hacerlo Como les digo De una vez Ya que el cangrejo Mucho Literamente Ahorita lo que es Yo no le dudo mucho Que nos quiera pelear Por lo que tenemos Como encima de la presión Vamos a hacerlo Lo que son las bacolitas De una vez Que hay que hacer Como les digo Objetivos Uno Como les digo Dos Tres Aunque no sé Como les digo Seré capaz De hacérmelo yo Solo Lo que son Las bacolitas Voy a intentarlo Sinceramente Me tomo Como les digo Por intentos Que no quede Si viene Noctur Pues ya valimos Como les digo Vamos a seguir Maxiando Lo que es La Q De una vez Se formieron A Yone Disculpenme Lo que es A Este Papu Ahora tenemos que Rápido Hacernos las bacolas Y hay que irnos De aquí Podría ir Pero quiero Que como les digo Tenemos lo que es El objetivo Creo que si Llevamos Por acá Tiempo De que me digo Que esté Por aquí Hagamos de una vez Lo que es El baco No vamos a quedar Tanto tiempo A ver Ya nos queda Como les digo Poquito Para lo que es El guantelete De hijo de hielo Voy a vender Lo que es El pingua A ver si lo completamos Para que ahorita Irme corriendo Lo que es A la botlane Uy Ya nos falta Lo que es Poco No quiero Tanto Tempo A ver Vamos a terminar Lo que es Guantelete De hijo De hielo Y lo vamos A ir A la botlane Porque tenemos Que sacar Lo que es Dragón Vamos A ver si Como digo De aquí Tenemos Lo que es El dragón Con vida Y lo único Malo Es que no Tenemos Presión A ver Lo más probable Es que estén En la midlane O en la top O que están En la top lane Muy buena De lo que es esto Yo me voy a ir A dragón Rápido Y ahí como le digo Tenemos lo que es La presión Y aparte Si Noctur Se pone a gankear Lo que es la top lane Y todo Como le digo A sacar dragón Y ahí como le digo De una vez Directo por dragón No si no podemos Pulego rushear Lo que es el dragón Pero vamos a hacer El intento Vamos Pulego A seguir Uh muy buena Diary Sacó la kill Como le digo Nada mal Nosotros simplemente Pulego vamos a Farming lo que es El dragón Hay que sacar objetivos Si no podemos Sacar lo que son Gankeos Al menos Sacamos Pulego Lo que son objetivos Y luego hay que irnos Corriendo lo que es A la botlane Perfecto Smaikeamos Perfecto Por acá Lo fallo No Vámonos De aquí Falla como se llama Lo que es la habilidad Vaya ni modo Luego lanzo un peñasco Uh muy buena De Pyke Parece que la jugó Como le digo Muy bien Luego al menos Sacó lo que es la kill Pero como le digo Lo que es el equipo No lo hizo nada Nada mal Lo hizo muy bien Ok Vamos a mover Lo que es el grupo Un poquito más A la derecha Vamos a meter Lo que es Las piedras Pero como le digo Nada mal De lo que es el equipo Voy a decirle que peligro Que ahí le va a caer Lo que es el otro Papu Está pidiendo ayuda Lo que es como se llama Él Pero no sé si vamos a ir a ayudarlo No porque no tenga ganas de ayudarlo Simplemente porque lo veo complicado Entonces era lo que es el back Ahora vamos a ayudarlo Como le digo Si vamos a ayudar Lo que es a la top lane Ahorita mismo me termino Lo que es este acampamiento Como le digo Ayudamos No tengo lo que es la R Pero vamos a ver Como le digo A ver que resulta O que sale Aunque tampoco tengo activo Lo que es Como se llama El lento del oráculo Ahorita mismo no veo Lo que es Yone Pero necesitamos ayudarlo Para luego sacar En como se llama El objetivo Si no sacamos nada Como le digo Hay que irnos a farmear No Vámonos de aquí entonces Vamos a como le digo Brincarnos A ver también puedo ir Pero lo único mal Como le digo Es que aún no tenemos Lo que es Ok tenemos la R Podemos entrar de una vez Vamos a dejar esto así Vamos a decir que Cuidado Aunque para luego Le puede llegar Con lo que es la habilidad Necesitamos así Aquí dejar esto así Si no sacamos Como luego nada No hay que pelearlo Aquí hay alguien Y fallo Y fallo la E Se la rifará Ari Pero al menos Como le digo Pegamos lo que es la habilidad Así que nada mal Puede que a lo mejor Como le digo Lo que es Ari Se la rife Muy buena Rotación de lo que es El top laner La hizo como le digo Muy bien Vamos a decirle que tan cuidado Con lo que es Yone Vamos a llevarnos de una vez A ver que me llevo Déjenme ver Podríamos también llevarnos Botas de la rapidez Para ser como le digo Un poquito más rápidos Pero no sé como le digo No sé como le digo Que llevarme O me llevo mejor Unas tabis Mejor me llevo Unas tabis Por lo que es el daño físico Esto por aquí Esto por acá Y como le digo Vámonos ¿Cuándo tenemos para el dragón Los canters? Lo que son 3 minutos Para hacernos dragón Hay que terminar limpieza Y luego no vamos a la top lane Lo que es Varus Como le digo Él aguanta Pero no sé Que tanto pueda aguantar Bajo torre Vamos a hacernos esto rápido Y luego como le digo Ayudamos lo que es a Varus A ver nos tiraron La bot lane Pero como le digo No pasa nada Vámonos de aquí Ahí viene el dragón Como le digo Ir a la top lane No lo digo A través del miedo Sino a través De la sabiduría Y el respeto Milagro Si le pongo una habilidad Vámonos de aquí A ver que le metemos Un poquito de daño Aquí tiene Lo que es un ward Por eso me lo voy a Tener cuidado Podría intentar Rusharme lo que es El dragón O podría ir también A lo que es a Kai'Sa Podría intentarlo Sinceramente A ver La iniciación No fue nada mal Hicimos como le digo Lo que es bien Aria a lo mejor No tenía lo que eran Summons Pero como le digo No estuvo tan mal Vamos a ver Como se llama ahora Lo que es otro objetivo Como decirle que tan cuidado Que está lloviendo Lo que es Noctur Creo que a lo mejor Solo quiere Como se llama Hacer rápido Lo que es la top lane Vámonos de aquí ¿Qué me llevo? Ahora vamos a llevarnos Lo que es Una besta espinosa Para lo que se van a hacer Como se llama ¿Cómo se llama? Tiene un nombre Ya me quemé Queda aquí Desceramente Con el equipo Pero no pasa nada Ok Me voy a ir corriendo Lo que es rápidamente Al Voy a ir rápidamente Lo que es Como se llama El heraldo Ya que no queda tiempo Si no No lo hacemos Como le digo Ahora Va a terminar Como le digo Desapareciendo Lo que es El heraldito De la grieta Como le digo Hay que hacernos rápido Esto Lo voy a ir a dragón Vamos a movernos Porque también Nos llegue Lo que es Yone Eso no me gusta Sinceramente Si nos llega Llegar Yone Vamos a fingir Que vamos a ir Pero una vez Que termino Con lo que es El dragoncito Me van a dejar Solo Eso no me gusta Tengo que Rushármelo rápido Esto Y se me van a rushar A mi Y no me rushé Esto Esto por acá También Lo que es Un rocazo No está Nada mal Ya le creo Que es Poca vida Pero también Lo que es Ari se la puede Marcar Con lo que es El daño Así que no Le digo Nada mal Ahí se quedó Como se llama Lo que es Insummons Porque no puede Entrar Con lo que son Sus habilidades Vamos a llevar De una vez Lo que son La cuarta De espinas Nada mal Del equipo Se la está Rifando Y se me preguntan A mi Con lo del Scarner Solamente Hay que tener Mucho cuidado Con lo que es La E de Scarner Ya que la E de Scarner Si es un poquito Más complicado De pegarla Si no están Acostumbrados A utilizar Lo que es El personaje Porque tienes Que maniobrar Es como si fuera La habilidad De Sion Vámonos Primero Lo que es A la Botrain Luego subimos Porque como se llama Lo que es La habilidad De Sion Con la E Tienes que maniobrar Y si no maniobras Como digo Está complicado Pero muy chulo Sinceramente Vamos a llevarnos Ahora este objeto Vamos a cruzar Esta parte Para intentar Hacernos lobos Ya como digo Con jungla Es muy importante Mantener un buen Nivel de farmeo Como digo Están farmeando Y farmeando También hay que Hacernos Lo que es El dragoncito Vamos a seguir Creo que Lo que es Como se llama El jungla Nocturne Nos quitó Lo que es El buffo azul Pero igual No pasa nada Como les digo Se nos quita Buffo azul Vamos a terminar Lo que es El campamento Lo hacemos rápido Uno Dos Tres Vamos a guardar Lo que es Como se llama La E Por si acaso También tenemos Lo que es El ojo Del heraldo A ver Esto no me gusta Sinceramente Me da mala Mala pinta Esto Que no tenemos Presión De los enemigos Y aparte No puedo utilizar Lo que tenemos Lo que es El lente Bueno Como se llama Lo que es El objeto Pero mucho Sinceramente En cuanto a eso Esto por acá Perfecto Lo pegamos Lo hicimos bien Yo voy a entrar Como le digo Lo que es La botlane Están peleando La mir Pero voy a intentar Tirar yo Lo que es La botlane Esto por acá Arrojamos Este Como le digo Arrojamos De una vez Lo que es El heraldo Lo que es Lo que es Lo que es Lo que es La botlane Vámonos De aquí Le lanzamos Lo que es Una quick Como le digo Aquí no pasa Nada A ver No tenemos Lo que es Como se llama Lux Lux con nosotros No está Para nada Nada mal Nos viene Perfecto Como le digo Que Lux Se entretenga Lo que es En la botlane Vamos a subir A la mid O vamos a hacer Lo que es El buff Azul O el blue De una vez Luego nos vamos A otra parte Como le digo Una vez que terminemos Como jungler Lo estamos haciendo Como se llama Horrible No lo estamos haciendo Para nada Nada bien Como le digo Lo estamos haciendo Horrible Ahí como le digo Hay que reconocerlo Vamos a pingar Que vamos a ir Pero vamos a terminar Lo que es El buff Azul Esto por aquí Esto por acá Podríamos dejárselo A Katelyn En caso que lo quiera Tampoco voy a Desmitearlo Este mundo Está secado Por la rabia Y la ruina Vamos a hacer esto Para ver como le digo A ver si tienen ward Y de parte los quitamos También podría subir Lo que es A la mid lane Vamos a subir Esto por acá Vamos a flashear Por si acaso Deventamos un rocazo Pero por igual No nos pasa nada Nos gastaron Dos R Lo cual nos viene Perfecto Ya que no la pueden Utilizar como se llama En contra de mis compañeros Como le digo Ya se gastaron Doble R Se me lo que es Kiza Creo que es Kiza AP Porque también tiene Mucho daño Mágico No necesariamente Lo que es AP Pero lo que es Bueno si es un poquito AP Por lo que es Lente del Nashor Entonces nos vendría Muy bien lo que es Jekyll y Proteicon Pensé lo que era Prestaje de Raudín Pero que yo Creo que Jekyll y Proteicon Vendría también Perfecto Antes quiero ver Como le digo De que es el daño Porque lo que es Kiza Es letalidad No es tan siquiera Ni AD Lo mismo para Jyn Así que no vendría Muy bien En lugar de Despretaje de Raudín Yo creo que Vamos a llevar Este objeto Podemos ir Y aparte lo que es La R Si tiene cooldown Pero no lo siento Como le digo Tanto el cooldown Vamos a intentar Lo que es Ir a la A la botlane Puedo entrar Pero esto no me gusta Esto no tiene Como le digo Buena pinta Y como le digo También podemos Asegar con lo que son Las rocas Lo cual como le digo No está para nada Nada mal Ok tenemos La R Voy a entrar Como le digo Si entramos Con lo que es Ya que tenemos la R Tenemos varon También podemos Ir a la top lane Vámonos por acá Gastamos lo que es La hook Como le digo No pasa nada Muy buena Vamos a fingar Que vamos a ir Primero vamos a curarnos Un poco Porque necesitamos Lo que es la vida A ver si le vamos A seguir Mientras Bien Si si ven lo que es El pinguar Que dejamos No nos lo han quitado Y eso como le digo Nos viene perfecto Veamos lo que es El dragón El dragón También sale Entre poco Hay que hacer un back Yo me voy a ir de aquí Como le digo Si ocupamos Lo que es un back Nos quitaron También lo que son Los rocosos Aquí solamente Nos queda el pinpuche Para farmear Porque tenemos Lo que es el dragón Solamente nos va a dar Tiempo De hacernos El buffo rojo Y a partir de aquí Como le digo Aquí ya no nos va a dar Más tiempo Más timing Así que simplemente Vamos a terminar Un nuevo buffo rojo Y luego nos marchamos Que aquí como le digo Ya no hay más tiempo No hay tiempo El guarda hay que dejarlo Recibámonos de aquí Y me voy corriendo Que tenemos Dragón en 20 segundos Luego vámonos de aquí Bien Y está bueno La edad Es carne Que se vaya a todo terreno Que crazy El dragón ya sale Como le digo En 20 segundos Vámonos a lo que es La mitlein Podría yo Recibame el dragón Solo Aquí tenemos El suficiente daño Pero no quiero También puedo hacerme Esto Pero tampoco Tampoco quiero Nada mal A ver Se me está trabando Un poco Que falta Comerido Demasiado Ahí puedo Que hasta se traba Yo me voy a ir a dragón Me voy a decir Que ya no peleen Yo me voy a dragón Ya si quieren seguir peleando Pues ya es asunto De ellos Yo me voy a ir a ser dragón Yo les advertí Con mucho tiempo Y ya pues Yo no hago milagros Sinceramente Oh muy buena El equipo Como le voy a sacar objetivos Y quien lo diría Chicos Ya después de nivel 6 Ya se pueden Pueden hacer cosas con Skarner Creo que todas con Skarner Lo más difícil Van a ser los primeros niveles Y acostumbrarte A lo que es la E Una vez que te acostumbres Pues ya pegaste Por así decirlo Vamos a seguir Como le digo Mientras Nosotros simplemente Farmeemos Y aparte como le digo El dragón va a ser Un buen objetivo Un objetivo que vale mucho Vamos a mantener en cuenta Baron no está nada mal Como le digo Con lo que es el Split Push Ahí la lleva Vamos a terminar esto Rápido Como les digo Aquí mero Smiteamos Como le digo Aquí no pasó nada Ahora vamos a estrellar El cangrejo Ya que lo que son Como se llama Los Skarnerizos También vienen muy bien Como le digo O farmearlos Vamos a arrojar la piedra Y terminamos con él De una vez ¿Quieren pelear? Pero sinceramente Tienen ganas de pelear ¿Cuánto me falta para el objeto? Me falta igual Una buena cantidad de oro Voy a robar jungla Esto no lo deberían hacer Pero ya ni modo Literalmente Pude robarle la jungla En su cara ¿Qué es esto? Bueno De aquí Creo que a lo mejor Yo pues sí Soy muy malo Jugando jungla Pero pues las cosas Pues sí más o menos van Y no me he cumplido Tiempo de sacar la R Por desgracia Vamos a seguir Entonces vamos a ver lo que es Como se llama Ari Ahora sacamos otra torre Muy buena de Pyke El split fue como le digo No está para nada mal Pero hay que ver objetivos Tenemos el dragón Dentro de dos minutos Ahorita lo que vamos a hacer Vamos a subir Bueno vamos a hacer Como se llama Vamos a hacer el farmeo de abajo Y aquí como le digo También es importante Lo que es farmear Pero mucho ojo Oye le empezamos muy mal Creo que terminamos 0-6-0 Pero ahora tenemos 10 asistencias Por lo menos Pero en parte se debe Que el equipo lo está haciendo muy bien Como le digo Se lo están rifando Aquí le voy a pingar Que ya es peligro Que le puede caer Lo que es Noctur Y el resto de enemigos Parmeamos abajo Luego subimos Porque a lo mejor Aquí como le digo Ayudar al equipo Como le digo Si hay que estar en todas las peleas Mel Voy a dejar esto por aquí Como le digo Vamos a marcharnos Le tomamos la E de Skarner Está ¿Cómo se llama? Está buena Que tal vez no sea movimiento Y puede atravesar Lo que son La jungla Pero hay que usarla De forma como le digo Muy bien De forma correcta Y yo le recomiendo Que Skarner A lo mejor juegue con Fantasmal En lugar de Flash Porque como le digo Poder moverse Como le digo Está potente Sinceramente No deberíamos Hacer un Overstain Porque ni modo Nada mal Seriamente Yo creo que a lo mejor Acanzamos ya a tirar Torres Vamos simplemente Como le digo A sacar torres De una vez Jhin y Kaisen No me preocupan Incluso sigámoslo Aparte con las Baculitas Vamos a poder Como le digo Farminar las torres Muy rápido Como le digo Simplemente aprovechémoslo Vamos a seguir Y aparte Borussia la lleva Como le digo El Split Push En la Top Lane Vámonos por aquí No pasa nada Vamos a irnos yo Con el Proteico De una vez Así que tan cuidado Que ahorita yo Urto a uno A uno respawn En lo que soy yo Ya también Lo que es el Baron El Baron también Podría ser un buen objetivo Algo como le voy a tener En cuenta También quiero ver Lo que está También hay que ver Cómo están bulleados Lo que son los enemigos Porque si llevan Críticos Lo ideal sería Como le voy a llevar A otros objetos Pero por lo visto Tampoco es que lleven Tanto crítico También si llevan Armaduras Podríamos hacernos Máscara abismal Y con esto Bajamos lo que es La armadura Pero pues mucho Sinceramente Me gustaría hacerme Coraza de hielo En lugar de Pretaje de raudín No sé por qué No lo recomiendan Porque si hay daño crítico Pero igual Creo que mejor Me voy a llevar Pretaje de raudín Por lo que es Jin Ya que Jin Pega golpes En cómo decirlo Críticos Así que mucho ojo Vamos a hacer Farmeo hacia arriba Luego bajamos Que hay que irnos A dragón Pero también tengo Tengo que ayudar Lo que es el equipo Vamos a hacer Como le digo Esto rápido Ah pues Muy buena Sinceramente Ahorita vamos Corriendo Lo que es a dragón Que sale Como le digo En 10 minutos Nada El equipo se la marca Solo la partida Como le digo El equipo acarrea También podemos Hacernos lo que es El Baron Vamos a fijar Lo que es el equipo Podemos tanquear Pues nada mal Literalmente Esta vez Ya se llevamos Mucho lo que es el equipo A ver Sacamos un exterminio Por mi vida Así que no sé Como le digo Tan malo Aparte Acá se la tiro Lo que es Como se llama Esto Como le digo En xd Para yo Jugar No está tan mal Esto es una partida De reclutamiento Es mejor Que terminen Partida Ya no Ya no tienen Tempo Aparte Tan Noctur Como le voy a Perderon El tempo Porque ahorita Lo que es Se llama Tan Noctur Con vida Eroglesia Tan Noctur Con vida Aparte Se los pueden Farmear Vamos a llevarnos Pretaje de Raudilla Ya que también Hay mucho daño Como le digo Físico El invierno Que tenemos De armadura No sé Si tendremos Algo que nos Comente La armadura Porque 300 De armadura Mucho Sinceramente Mucho Tito Vamos a seguir También tenemos Lo que es Como se llama Segundo aire Avertizar Pensé que teníamos La de No me acuerdo Como se llamaba Si era crecimiento O crecimiento Excesivo Era otra cosa Pensé que tenía Como le hubo Otra habilidad Pero ni modo Creo que sí Llego Muy apenas Aunque se lanzó Una roquita Para que me Carme con la asistencia Era lo que le decía Podríamos también Irnos Lo que es Al Baron Antes vamos a Farmear Lo que es Este campamento Como le digo Tenemos Baron Aparte Tenemos Luego Lo que es Traor Ancestral Que anda Con este Pike Que hay que De la mente Lo que es Pike Hay que Mulego Que rápido Mulego Vámonos Vámonos Por aquí Lo que es Jinta Intentamos sacar Lo que es Presión Pero igual Que no pasa nada Vámonos Por aquí Sacamos Esto de una vez Esto lo hacemos Rápido Aquí Es maite Muy tarde Pero pues Al menos Que lo que Si hay Algo Que robaran Jungla Esto por acá Muy bien Del equipo Como le digo Muy buena En la Midline Y la llevan Como le digo Nada mal Pues GG Wellplay Que buena Partida Realmente En esa partida No hice Nada Como jungla A ver El reward De Skarner Es interesante Ya que El Skarner Necesitaba Depender De su pasiva Para ganarlo De su movimiento Lo que es La R Tiene ahora Rango Puede atraer A muchos enemigos A la vez El único punto Negativo De la R Es que creo Que su CC Ya no dura Tanto Como el antiguo Skarner También el antiguo Skarner Tenía CC En la E O en la W Ya ni me acuerdo Pero en lugar De CC Tenemos Relentizaciones A ver El campeón En sí No está mal El rework Aparte Pues ni quiera Lo rompieron Lo dejaron Pues bien Voy a darle honores Es que Pike Lo hizo muy bien Y aparte Me hizo mucha risa Se lo voy a agarrar A Pike No más porque me hizo El día Pero que más Lo que es El equipo Lo hizo muy bien Yo como jungla Lo hice horrible No me tomen Como ejemplo Para hacer jungla No ganqué mucho El inicio Me fue como digo De forma horrible Ya en el juego Tardío Fue cuando empecé A hacer algo Con las asistencias Pero en parte Era porque mi equipo Le hizo muy bien Como digo Yo como digo Lo hice muy horrible Vamos a meterle Lo que es Un report de AFK Pero bueno Espero que le haya servido El video Y también que hayan visto Lo que es el reward De Skarner Miren Esto es un reclutamiento No estoy mintiendo No es rank El reclutamiento Y pues yo hasta aquí Voy a dejar el video No olviden como digo Este video Le gustó Dejarle like Comentar Suscribirse Y cualquier duda De sugerencia Dejenme en los comentarios Si quieren que me juegue Un campeón Con una build rara Como no sé Una Chibana AP O una Lulu Full crítico O full luce de movimiento Dejenme en la cajita De comentarios Ya que me llorían demasiado Así que como digo Nos vemos